El primer tiempo fue muy superior, pero en este segundo tiempo fue muy superior a Ayacucho. Va a llegar el tiro libre, esta puede ser la última, la va a poner arriba el chef Lavandeira, el centro de Lavandeira, el golpe de cabeza, gol. Gol. Salazar. Gol. De Ayacucho Fútbol Club, apareció Aldair Salazar, dicen que el 2 a 0 es el marcador más peligroso. Bueno, lo dio vuelta Ayacucho, que quiere Copa Libertadores, lo ganaba Manucci. Salazar una pelotera en el área, decía Mendaña, tuvo un muy buen segundo tiempo el equipo de Fiori. Y en el cierre del partido llegó el gol. Apuesta total para ganar, hay que creer. Ayacucho cree, Ayacucho se ilusiona. Ayacucho lo va a ganar 3 a 2. Y dos cabezas en el área, ¿no? Eso es lo que termina sucediendo. Gana dos veces en el área y en el área chica termina ganando Salazar. No, eso es lo sorprendente, la pasividad que tiene Manucci, que realmente cambió mucho de un tiempo a otro y cambió mucho Ayacucho. Y ahí está el mérito. Porque bien habías dicho una cosa.